En el nombre de Jesús, ángeles, tormenten, 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 en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de muerte, tú fuiste vencido por la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo tiene poder, 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 la sangre de Jesucristo tiene poder. en jesus mighty name sube 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 en el nombre de jesús sube sube en el nombre de jesucristo sube toda atadura toda atadura suéltanlo 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 en el nombre de jesús ángeles vayan y rompen ese altar rompen ese altar donde está junior ahorita en el nombre de jesús sube y sal sube y sal sube y sal sal de tu reposo sube y sal del estómago sube y sal sube y sal sal en el nombre de jesús te vas todo espíritu de chesería te vas al contar a tres te vas uno dos tres sube sal sube sal 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 en el abismo al abismo te vas te vas al abismo te vas al abismo todo chesería ángeles destruyen ese altar destruyen ese altar en el nombre de jesús destruyen ese altar todo lo que está sobre ese altar todo prenda todo foto de junior en el nombre poderoso de jesucristo en el nombre poderoso de jesucristo en el nombre poderoso de jesucristo sube y sal sube y sal sube y sal en el nombre de jesús ahora sube y sal sube 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 y sal todo todo se va 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 a una bolsa sube y sal sal todo brujería, todo lo que le hicieron ahora, sube y sal de la boca sube y sal de la boca, sube y sal de la boca en el nombre de Jesús, sube, sube y sal sube y sal, sube, sube y sal en el nombre de Jesús, sube, sube sube, sube en el nombre de Jesús, sube sal de la boca, sal de la boca sal de la boca, en el nombre de Jesús, todo el chesería todo lo que fue plantado, todo en su vida en el aranabocoto, rayita, macata, ramaki te vas, sube y sal suéltalo, suéltalo, suéltalo suéltalo, suéltalo, suéltalo en el nombre de Jesús, suéltalo 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 en el nombre de Jesús Suéltalo Suéltalo Go, 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 go Te vas, te vas, te vas Suéltalo en el nombre de Jesús Sal Juego Ahí es donde estás Suéltalo Sube Juego Juego Afuera Juego en el nombre de Jesús Juego en el nombre de Jesús Go, 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 go Suéltalo, suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Suéltalo Ahora sí, ahora sí, Junior, pelea Pelea, ahora sí Diga, sal de mi cuerpo Todo maldición Todo maldición, sal de mi cuerpo Tú puedes pelear Tú puedes pelear en tu mente Si no puedes hablar, dilo en tu mente Te me vas Dile en el nombre de Jesús, en tu mente Dile en el nombre de Jesús, sal Todo maldición Todo brujería Todo chesería Todo muerte Todo muerte Se va Ya te renuncié Muertes no tienes derecho sobre mi cuerpo No tienes derecho sobre mi vida Te vas En el nombre de Jesús No tienes derecho a muerte Sobre este cuerpo Suéltalo Suéltalo en el nombre de Jesús Te vas Muerte Te vas Te vas La sangre de Jesucristo tiene poder La sangre de Jesucristo La sangre de Jesucristo tiene poder Sube y sal Ahora, ahora Para afuera Para afuera Todo 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 Pientalo Pientalo Todo para afuera Todo Todo Suéltalo 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 Eso En el nombre de Jesús Todo Todo se va Todo se va Todo se va Todo se va Mi alma Mi alma te alaba Jesús Si hay algo que queda Señor Que lo viente Si hay algo que queda Algo que se está escondiendo Señor Que suba Y que lo viente de la boca Ahorita Ángeles Ángeles Ministren Ministren Si hay algo que quedó Si hay algo que quedó Señor En el nombre de Jesús Que se vaya ¿Estás conmigo Junior? Hoy es mi voz Puedes oír mi voz Junior Si Ok ¿Estás conmigo? O algo te tiene agarrado todavía Estoy ¿Estás bien? Ok Tranquilo Respira